Es un momento sorprendente, es una oportunidad que muy pocas veces podemos asistir a un evento así. Por lo regular tenemos conciertos de todos, pero pagamos mucho más. Y este es un convivio de una familia, grande como NICE, y la verdad es una experiencia inolvidable. Espero que el próximo año podamos asistir, siguiendo, que sigan invirtiendo los dueños en este tipo de eventos, porque realmente vale la pena y motiva mucho para seguir adelante nuestros proyectos. Gracias.